La noche de los monográficos En fin, que en ese paso de Ecuador de un lado a otro, de un momento a otro del año, de una estación a otra, encontramos la noche de Valpurgis Y vamos a ver, vamos a tener que comentar cosas sobre aquella santa inglesa, considerada como la primera escritora inglesa, también fue considerada como la primera escritora alemana Aquella santa, pariente de San Bonifacio, claro, esto hay que comentarlo, llamada Valpurja, Valpurja o Valburga Bueno, pues eso nos lo diga mejor nuestro querido Jesús Callejo y también Carlos Canales, que son personas muy ilustradas en aquella santa y en esa noche ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo llevas tu noche de Valpurgis? Bueno, bueno, la estamos sobrellevando Es una noche de terror, ¿no? Bueno, bueno, algún que otro susto ya, porque sabes que como esta es una tradición más germánica que española, pues bueno, nos pida un poco de lejos, pero bueno, algo nos toca, ¿no? Sí ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches Hola, buenas noches Esto es como la noche de difuntos, pero en germano, ¿no? Sí, bueno, iba a decir que tiene doble, tiene doble historia, porque por un lado es una... en la forma en la que se conoce como el nombre de Noche Valpurgis, efectivamente es germánico Sin embargo, coincide también con una fecha céltica, una de las cuatro fechas célticas claves del año, que en concreto es la de la de primavera La más conocida, obviamente, es la del 1 de noviembre, como todo el mundo conoce Pero esta fecha, para los celtas también era muy importante, porque era la fiesta que ellos hacían en honor a Beltane Entonces, las fechas celtas, que eran fechas de fuego, bueno, eran fiestas de fuego, orientadas casi siempre al fuego Tenían una que coincidía con cada uno de los grandes tránsitos que tenía el hombre a lo largo del año Esta, que la conocemos en su nombre germánico, Valpurgis, es en realidad una fiesta clásica de los pueblos indoeuropeos itinerantes Si eres el último recuerdo, uno de los últimos recuerdos que nos queda, que nos queda en la memoria, en la memoria lejana De los tiempos dentro de nuestros remotísimos antepasados, y cuando digo nuestros remotísimos antepasados Hablo en el sentido, obviamente, lingüístico solamente La gente que hablaba la lengua antecesora del latín y antecesora de la que estaba antes que el latín Que he dicho claramente, los antepasados más lejanos nuestros, que eran pueblos en movimiento Que desde algún punto de lo que hoy es el centro de Ucrania, se extendieron hacia los cuatro puntos cardinales y entre otros hacia el lejano occidente En estas fiestas sagradas, Jesús, siempre tenemos que echar mano del recuerdo celta, ¿no? El 1 de noviembre sirve para inaugurar el año ¿Y el 1 de mayo? Bueno, sabes que los celtas tenían sus cuatro fiestas principales La primera, donde empezaba su año, su año lunar, que no solar, era el 1 de noviembre Y a partir de ahí, pues las tres fiestas sucesivas son importantísimas Que curiosamente además coinciden con los cuatro sabat más importantes dentro de la brujería No por casualidad, además Bueno, pues la segunda fiesta importante después de este 1 de noviembre sería esta, ¿no? La del 1 de mayo La fiesta de Beltáin, Beltane O, bueno, tiene distintos nombres En definitiva, lo que se celebra, lo que se conmemora es el culto al dios Beltanos o Belenos ¿Qué ocurría en esta fiesta? Que es muy significativa porque es una fiesta solar Es una fiesta de homenaje al fuego Igual que ocurre también con la de Halloween Con la del 1 de noviembre Es curioso esta similitud es de las dos fiestas principales de los celtas Que en definitiva después se va transmitiendo a todos los pueblos de influencia celta Como en Galicia, por ejemplo Y va dejando sus rescoldos, ¿no? Era una fiesta eminentemente lúdica, ¿no? Y los druidas se hacían de las suyas, es donde recogían su yerbajo Se plantaban ramas en los huertos Se colgaban coronas primaverales en los troncos desnudos de los árboles Se hacían, como no, hogueras en las cumbres En la fiesta y la música y la danza, pues era un denominador común Y esto era ni más ni menos que simbolizar Algo que ya se hacía desde tiempos incluso enteros en los celtas Que es simbolizar la primavera Que era el vencimiento del sol y de la luz a las tinieblas Entonces es un leitmotiv que se repite continuamente en cada fiesta Y lo que hacen los germanos, a su modo, es lo mismo Pero tomando como chivo expiatorio a las brujas Que lo que está representando, ni más ni menos, son las fuerzas demoníacas En estas fechas, los antiguos escoceses, por lo menos No tuvieron esa costumbre hasta el siglo XVIII Situaban hogueras en lo alto de sus timas Para proteger a los poblados Yo no sé si Beltane, Carlos Guarda alguna similitud o guarda algún parentesco con el sangriento diosbal No, 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 realmente no Bueno, en la etimología algunos sí han intentado Sí, sí, bueno, luego ahora podemos hablar de eso Yo creo que no Creo que no por dos razones El diosbal es claramente un dios de tipo semítico Procede del Mediterráneo Oriental En tanto que Belenos, cuando es conocido por el mundo mediterráneo Y cuando me refiero a cuando es conocido por el mundo mediterráneo Tú lo sabes muy bien Es cuando César se adentra en la Galia que velluda, en la Galia comata En el centro de lo que hoy es Francia Y tiene contacto directo con las costumbres de los celtas en estado puro Cuando digan estado puro quiere decir que los celtas que habían conectado con los romanos en el Valle del Po En Iliria o incluso en España Eran celtas que habían tenido un contacto con el mundo mediterráneo ya de cientos de años Y aunque sus costumbres se mantenían muy puras Estaban también muy mezcladas con los pueblos originarios de la zona En tanto que cuando él se adentra en lo que es el interior del país Averno Entra en un lugar en el cual el estado de los cultos celtas es todavía muy, muy, muy estricto Y se sigue de una manera muy fiel Entonces ellos observan, fijaos qué curioso, cuatro fiestas de fuego Que son las que ha citado Jesús De las cuales, de una manera muy borrosa Ha quedado en la tradición española En la conmemoración en torno a la luz y el fuego Principalmente en la segunda Que era la que se celebraba a primeros del año Que es la Candelaria Julio César había machacado a los selvetios Había entrado en la Galia Y dijo en tono despectivo hablando de los celtas Qué extraños son estos celtas que sienten curiosidad por todo, caramba Fíjate que los romanos se quedaban parientes de ellos Ellos eran plenamente conscientes de que había algún tipo de afinidad lejana Que les resultaba profundamente familiar Bueno, tan profundamente familiar Que entre los idiomas segundo europeos El más cercano a los latinos, al itálico A los itálicos son los célticos Al cual es curioso Pero ellos notaban que había algo Julio César era un admirador Había algo común Y le copiaron el armamento, ¿no? Entre otras cosas Así que los druidas sí que enseñaron bastantes cosas a los romanos A pesar de que yo no lo quisiera reconocer Por cierto, horrible película Me estabas leyendo Digo, por cierto, no irá a ver druida Christopher Lambert, horrible como siempre Y en desastre, un desastre Un desastre, un desastre Qué horror, qué horror, qué mal contado Qué mal hecho por todo Es que no se salva nada No se salva nada, no Hasta las fiestas Sí, 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 bueno, pues nada Estaba pensando lo mismo Hay una pequeña fiesta ahí Donde queman una especie de monigote Sí, sí Bueno, pues la noche de Walpurgis Tradicional Los jovencitos Como bien apuntaba ya Jesús Los jovencitos En cualquier pueblo de Alemania Se visten con sus mejores galas Para ir a buscar los abetos, ¿no? O los pinos al interior del bosque Y luego, pues casi, casi Quitarles, desproverles De las ramas Menos la copa, ¿no? Hacen unos mayos La copa, sí Exactamente, sí Porque ahí ya viene la palabra La palabra mayo La palabra polisémica Porque realmente significa muchísimas cosas Pero se relaciona sobre todo Con los cultos vendrolátricos De los druidas De los celtas Y sobre todo, pues con los árboles Con el culto al árbol Con el culto al espíritu Protector de ese árbol Por eso se solía plantar Un abeto Normalmente, pues en el centro De la plaza Al lado de la iglesia Como espíritu tutelar Para que protegiera todo el pueblo Pero no en sí el árbol Sino, ya digo, los espíritus Que moraban en ese árbol Bueno, pues estos cultos A la naturaleza Que ya venía Desde los celtas Incluso en épocas anteriores Ya no digamos los germanos Que también tenían Un culto reverencial Hacia la naturaleza Pues de ahí se perfectúa Un poco todo lo que es el mayo Todo lo que es esa costumbre De adorar al elemento vegetal Y claro, cuando se habla De la naturaleza Estamos hablando De un concepto avivalente Estamos hablando De esos conceptos De la luz De la luminosidad Del dios primigenio A la vez que está también Las fuerzas demoníacas Las fuerzas oscuras Las fuerzas del mal Que hay que combatir Y cómo no Estamos hablando De una fiesta Eminentemente medieval La fiesta de Valpurgis Y cuando hablamos De la edad media Las brujas Se consideraban Los sicarios Números uno De Satán Además de los gatos Ahí yo quería decir Un matiz muy importante Sobre todo Por la trascendencia Que tienen a veces Las fiestas de este tipo En la mente popular Bueno, no vamos a hablar De Paul Nachir Pero sí que es verdad Que la trayectoria Que ha llevado La noche de Valpurgis De la fiesta céltica Inicial Incluso de la fiesta Germánica originaria Donde realmente era Como todas las fiestas Cíclicas Porque el año Lo vivían en 62 meses Que luego intercalaban Dos meses entre medias Y lo que se trataba Era de fiestas Que se desarrollaban Para esparcimiento Y diversión Mientras los sacerdotes germanos O los diurias celtas Según el caso Hacían sus prácticas De hechicería Y de magia En las horas previas Pero en el caso ¿Da más miedo Carlos, perdona ¿Da más miedo entonces Valpurgis o Halloween? Valpurgis Pero por su historia Por la historia Pero no antigua Sino reciente Por el siglo XVII Y la guerra De los 30 años Cuando se produce La gran fiebre De la persecución De brujas En el interior de Alemania Que en realidad Y yo no soy antropólogo Y no voy a ser Marvin Harris Aquí para decir Que eran si las mujeres Solas y abandonadas Eran consideradas Peligrosas por la sociedad Y en realidad Bueno El hecho cierto Es que hubo una verdadera Hecatombe de mujeres En el centro de Europa En el siglo XVII Unas 100.000 mujeres sacrificadas Sí, sí, sí Es algo que impactó De una manera muy, muy, muy profunda En la mentalidad De la gente de la época Que luego se meten Con esta Inquisición Claro Aquello fue realmente aterrador Es cierto que la Inquisición En España fue tremenda Porque No, lo que pasa es que fue muy larga Se prolongó mucho en el tiempo La Inquisición además hizo algo tremendo Y es que fue muy Generó un gran impacto En el pensamiento profundo español En la delación En el esconderse Entre el miedo del vecino El guerracivilismo Ese permanente Y esa especie de sociedad malvada Pero numéricamente El tener un estado policial Que es lo que la Inquisición Hacía a cabo era Numéricamente no fue tan duro Como lo que ocurrió En el centro de Alemania Lo que pasa es que en el centro de Alemania Claro, al fin y al cabo Era un periodo distinto Porque siempre se echaba a darle fuera O eran los protestantes los humanos O eran los católicos los humanos O eran los suecos O eran los españoles O era quien fuera Es decir, pero Pasó Pero un que pasó Quedó en el alma En cierto modo colectiva De la gente El temor reverencial A que las hechiceras Y las brujas Mano del demonio Eran seres malvados Que en los tiempos de escasez Y de alimento Recordad cuantos de Hans y Gretel Se producen en la misma época Es exactamente igual Eran capaces de comerse ¿Por qué no? A los niños A llevárselos Es decir, es una especie De mitos mezclados Que confluyeron En una época muy concreta Que convirtieron A lo que había sido Durante la Edad Media Una celebración popular En las cuales Como dice Jesús Las brujas eran poco más Que las malas A las brujas Se hubieran enemigos Se las podía encontrar Y se las debía quemar Pues bueno Es que vayamos sacando De aquí De nuestro archivo A Santa Valpurgis ¿Verdad? Jesús Háblanos un poco De esta santa modélica Ya tengo una santa contradictoria Porque se habla De la noche de Valpurgis Asociada a la noche De las brujas Pero sin embargo Valpurgis no tenía Nada que ver con la brujería Sino todo lo contrario Santa mujer Santa mujer Santa mujer Además por muchas Por muchas razones Bueno, estamos hablando De una monja inglesa Nacida en Deborsair En el año 710 No se coinciden Muchas las fechas Pero bueno Aparte que es la unánime Por lo menos cuando yo Me documenté Coincidían Que el 710 Es la fecha más probable Bueno, el hecho es que Esta mujer emigra a Alemania Pues unos 40 años después Para ayudar a su tío De ahí que dijeras Que era Pariente de San Bonifacio San Bonifacio Que era El pastor De la Germania ¿No? El que había Carlos ha sido siempre Muy devoto de San Bonifacio Muy devoto de San Bonifacio La verdad es que todavía Se entendía en aquellos tiempos Sí, sí Los sajones de Alemania Y los sajones de Inglaterra Claro Estamos hablando Cuando Vitiza Andaba todavía por el monte Los sajones antes de ayer San Bonifacio la verdad es que hizo Todo lo que pudo Para cristianizar a los A los bárbaros hermanos Todo lo que pudo Y vamos Y no murió en el intento De milagro Pero vamos San Bonifacio hizo una labor Tremenda Y además estaba siempre Muy relacionado Con todas las leyendas Que tienen que ver Con el culto de la naturaleza Bueno pues Sería su sobrina Valpurgis O Valpurga Y con el tiempo Se convierte En la abadesa Del monasterio De Gendengen Y allí Adquiere ya fama De santidad En vida Pero ¿Por qué? Porque hacía curaciones milagrosas Conocía muy bien Los remedios vegetales Se le atribuyen Sanaciones de Supuestos endemoniados Y divulga Es una buena divulgadora Divulga Tú también comentabas Que está considerada Como la primera escritora Pero no solo de Inglaterra Sino también de Alemania Porque escribió En las dos lenguas Que ella dominaba Entonces tenía una cultura Impropia Primero de la edad media Impropia de una mujer Porque ya sabemos Que la mujer Normalmente estaba Mucho más relegada Todavía Dentro de los ámbitos Culturales Que los hombres Entonces era Debe ser una mujer Totalmente excepcional Las curaciones que hacía Pues la permitían No solo tener Ese aureola de santidad Sino también Como preservadora No solo para los endemoniados Y para las malas influencias De las brujas Porque después Con el tiempo Santa Valpurgis Se convirtió En patrona Contra las tempestades De hecho Es invocada Por los marineros Cuando hay una tormenta Aquí tenemos A nuestro Santelmo Pues ahí invocaban A Santa Valpurgis Y también Contra la hidrofobia Es decir La mordedura De los perros rabiosos Que es lo que dio lugar Luego al mito Vinculado a la noche Valpurgis De los hombres lobos Claro Y a partir de ahí Se genera Una leyenda Tenemos esta parte histórica De Valpurgis Y tenemos la leyenda Y la leyenda ¿En qué consiste? Bueno Primero ¿Por qué A Santa Valpurgis Se la considera Como la santa Del 1 de mayo A pesar De que murió En febrero Del año 778 Mira que luego San Stalin Intentó hacerse con ese día Pero no pudo No pudo Pero bueno La iglesia Sabes que siempre Intentó cristianizar Todas las Y estas paganas Hombre evidentemente Esta noche de las brujas Donde en el Tirol En Baviera En Bohemio Por ejemplo Se celebraba La quema de brujas Así literalmente Con ellas Había que cristianizarlo Y se buscaron una santa O un santo En este caso La santa Veían que Por la agiografía De Santa Valpurgis Coincidía Encajaba perfectamente Para esta fiesta Pero no por la fecha Porque claro Si murió en febrero Sabes Que tiene una aportación Fundamental y decisiva A la historia Santa Valpurgis Muy bien recordada Y es que Hizo en exo de unión A la inversa Entre los ingleses Y los sajones originarios Y todo lo que los otros Llegaron en Bárbaro a Britania Devolvió ya en cristianismo Con lo cual Si no hubiera sido Por la labor De estos santos medievales Altomedievales Que convirtieron Ni mantuvieron las tradiciones Porque la única manera De cristianizar a la gente Del lugar Todo esto que la celebramos Se hubiera perdido El susto llegaba Para las brujas Carlos Como tú bien sabes Cuando estaban en pleno Sabad En pleno aquelarre Y llegaba a Santa Valpurgis Y los convertía a todos Claro Ahí no se escapaba ni uno Que esa es la leyenda Que corre Porque ya Es el colmo Cuando Estaban de Santa Valpurgis Esa tradición Piadosa Habla de que fue transportada De un aquelarre Además Nada menos Que el aquelarre principal De los germanos Que eran el truco Brocken Su nombre lo hice todo Luego traducimos Pico Brocken En las montañas de Hart Ni más ni menos Para convertir al macho cabrío Y así se presenta De buenas a primeras Imaginaros allí El conciliábulo demoniaco Poderosa mujer Lo que podía hacer con esto James Cameron Y ella lejos de De arredrarse Y decir Bueno pues que hago yo aquí Y que pinto en esta reunión Pues que va Nada Directamente Comenta la leyenda Que intenta convertir al demonio Ya no se atrevan a decir Que le convirtió Porque sería demasiado Pero sí Que debe dar unos sermones Bastante salvíficos Y piadosos A toda la concurrencia De tal manera Que bueno Eso acrecienta la leyenda De que es muy buena conjuradora Contra los malos espíritus Y los demonios incluidos Hasta el punto Que también en este Pico Brocken Es donde Goethe Emplaza Su famosa noche de Valpurgis En el poema Filosófico El de Fausto Donde allí va acompañado Tanto el doctor Fausto Como Mefistófeles A tener esta reunión Con el macho cabrío Pues para intentar Conseguir El amor suyo El de Margarita Bueno pues está claro Que Santa Valpurgis Tuvo una función social Y estuvo por ahí Convirtiendo brujas Durante buen tiempo Pero claro Es que había dos opciones En aquellos tiempos Fíjate ya muere O eras o te convertías Ella muere El mismo año Que Carlomagno Inicia la conversión De la otra manera Es decir que había dos opciones O el método Santa Valpurgis O el método Franco O el método del primer Reich Si había que elegir Entonces la verdad Es que no eran tiempos Como para andar De conchorrados La verdad Que tenía mérito Por lo que ha hecho Jesús Es decir Algo tenía que tener de notable Eso es evidente Antes hemos apuntado algo Carlos Pero por qué se dice Que la noche de Valpurgis Es noche de lobos Bueno En parte por lo mismo Que ocurrió en el siglo XVII Es decir Primero por eso Era una experta en los remedios Contra la mordedura De los del perro Del lobo rabioso Y a partir de ahí Es que una de las Una de las cuestiones clásicas De la mitología centroeuropea Tanto en hombres lobos Como vampiros Es que hay dos formas Y o bien te mata O bien heredas Es decir Si no te mata Vas a ser uno más del clan Hay que tener en cuenta Que algunos de los mitos Centroeuropeos Consideraban a los hombres lobos No tanto como Una maldición Que es lo que ha ido evolucionando luego Sino como una verdadera subespecie Es decir Una especie de De rama colateral Al género humano Enormemente peligrosa Que habitaba en lugares Del despoblado Podemos llamarlo así O bosques Bosques terrados La labor de Valpurgis Es importante por dos motivos Y los ha citado Jesús Muy bien Primero porque era Extremadamente culto Es decir Es que curaba de verdad Yo ya no sé si tanto Eran curaciones milagrosas Que es posible O que realmente eso Es decir Tenía tal cultura De la utilización De los remedios naturales Que conseguía algo Que las bestias del lugar No conseguían ni de casualidad Y claro Se impresionaba bastante Y además era mujer Y que una mujer Fuera capaz de hacer eso En medio de los bosques Y los sin caminos De la Germania central Desolados del siglo VIII Dice mucho a su favor Mucho a su favor Porque no solamente La tradición no la olvidó Sino que lo que hizo Es que absorbió entera La tradición Que si no Se hubiera perdido Y la cristianizó Permitiéndonos Por lo tanto Que todos los mitos Confluyeran de una manera Pues racional Vamos a entrar un ratito Jesús Si te parece En el aquelarre Vamos a buscar Esas puertas extrañas Que al parecer Se abren solo En la noche de Walpurgis Bueno Muy pocas noches Y en la de Halloween En la de Halloween Las dos tienen Es para ver Como si se abrieran Esas compuertas Interdimensionales De las que tanto Hemos hablado En la zona cero Y se comunican Se comunican los dos mundos El mundo visible Y de una manera Totalmente diferente Porque en la noche De Halloween Tú puedes contactar Con los muertos Eres tú El que puedes estar Y aquí es al revés Son ellos los que pueden Entrar en tu mundo Claro es un aquelarre Interesante batir Porque claro Imagino a los oyentes En su casa Esperando Desde las doce Claro Hay que tener en cuenta Que tiene que ser Las doce horas o las Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa esta noche Supongo que habrá Algún acontecimiento Tanto en un caso Como en otro Y aquí habría que Remitirse un poco Pues a la A la ceremonia Del Beltane Del dios Belenos Celta Porque tenían Ese concepto Mucho más marcado Que en las fiestas Germánicas Este concepto De que eran Fiestas sagradas De intercesión Del momento En que podría ocurrir Todo Es decir Ese contacto Con lo sobrenatural Con lo Ultraterreno Pues lo tenían Totalmente asumido Y ahí Que los Cuatro aquelarres Principales Coincidan En las fechas Principales También de los Celtas Y como no Si los dos Las dos ceremonias Fundamentales Era la de Halloween Y la de Beltane Pues también Esos dos aquelarres Ocurrían Entonces Jesús En estos aquelarres Las brujas Se encontraban Vamos a llamarlo así Alimento espiritual Renovaban fuerzas Bueno vamos a ver Si hablamos de los aquelarres Tiene muchísimos matices Hay un aquelarre físico Real Un conciliábulo De personas Y no tanto demoniaco Donde el macho cabrío Que era la representación De Satán Estaba allí reunido Lo cual no me lo creo Otra cosa es que Si tuviera mucho que ver Pues con ceremonias paganas Que estaban totalmente Antenizadas por el culto Católico Imperante Y por lo tanto Se les asociaba A cultos Y a ritos demoníacos Pero eran reuniones Normalmente De brujos Y de brujas Para Conciliar un poco Sus puntos de vista Repartir conocimientos Sobre todo Relacionados con El mundo de las hierbas Y de De las sanaciones Vamos a llamarlo Sobrenaturales Pero siempre mal visto Por los ojos de la iglesia Y después hay un Aquelarre Totalmente simbólico Y espiritual Es ese Ungüento volador Que utilizaban Algunas brujas Y que después Ellas estaban convencidas De haber acudido Físicamente A pesar de que se sabe Que no se movían De sus casas Habían acudido Físicamente a esto Y ahí es cuando Empezaron a contar Verdaderas aberraciones En los tribunales Inquisitoriales De lo que ahí ocurría Tantas aberraciones Que es lo que hace dudar Realmente de la credibilidad De no solo Del estado mental De estas personas De estas brujas Sino de la existencia Real de los Aquelarres Desde el punto de vista Son dos cosas distintas Cuando las brujas Empezaban a soltar Esa cantidad De fabulaciones Estaban incluidas Por dos cosas Primero por las torturas No lo olvidemos Y segundo Por esos efectos Alucinógenos Que para ellas Era real El momento físico En el que volaban Y en el que estaban Presentes allí Y eso era gracias A un ungüento volador Que se sabe Que se ha estudiado Que era una composición De una pomada mágica Donde intervenían Pues bueno Componentes vegetales Como la cicuta Como la zafrán Como el perejil Como la dormidera En fin Había un alcaloide principal Que era la tropina Que contenía Casi todas estas pomadas Pues con unos efectos Enteógenos tremendos Es decir Que podían ser La belladona Efectivamente Además eran Aparte de alterar La conciencia Del que lo sufría Alteraban la conciencia De todos los que estaban presentes Porque de una manera De otra Todos participaban Entonces llegaban Carlos Y se repartían el ungüento Claro Es que se trataba De fiestas de participación En la que el arre Básicamente era una reunión En la cual todo el mundo Tenía que intervenir Es decir De ahí el mito Y leyenda De que el que estaba En un aquel arre Y no pertenía A parte del grupo Pues bueno Era perseguido Etcétera Por cierto ¿Dónde ibas tu retoría Con un helecho? A partir En la que la resigla Me pillaste Es que el helecho Es uno de los Como Jesús lo ha citado Como el muérdago Pudiera ser Determinos árboles y plantas Que es un tema geográfico Es decir Que en la zona En la que las culturas germánicas Y célticas Tenían su centro de origen Era el elemento esencial Todos ellos Tienen de alguna manera u otra Ya hemos hablado una vez La manita muscaria Y sus cualidades Especiales Para alterar la conciencia Te permitían entrar En un mundo Un mundo de fantasía Que era compartido Por todos los que estaban En el sabato En el aquel arre Eso hacía que Al estar todos Participando del mismo hecho Todos eran En cierto modo Testigos y culpables De lo que hubiera podido ocurrir Con lo cual En cierta forma Te hacía entrar En una comunión Una comunión De una organización De la cual tú formabas parte Y los demás Que no estaban allí Eran ajenos Eso es uno de los motivos Del rechazo profundo Luego ya En tiempos históricos Y recientes A los aquelarres Donde lo que se hacía allí Que además estaba muy relacionado Con todo lo que se produce Cuando hay una alteración Masiva de la conciencia De manera general Aquí hay un jolgorio Que me podéis imaginar Era francamente rechazado Porque subvertía El orden establecido Bueno pero ¿Dónde encontraban Estas brujas Estos brujos El beneficio? ¿Dónde está ese beneficio Material por lo menos? Lo mismo que una secta Ahora Igual que una secta Era una secta Efectivamente Era una secta Hombre Y para mí el beneficio Es de dos órdenes Uno es un beneficio Intelectual Lo que se acaba de comentar La transmisión de conocimientos Cuando el Shabbat era real Se comunicaban cosas Yo tengo esta planta No sé qué tipo de reuniones Pueden tener Pero evidentemente Intercambios de conocimientos Tenían un intercambio de conocimientos Evidente Y además De compartir ideas Estamos hablando De grupos heréticos Que estaban mal vistos por la iglesia Y que tenía Pues bueno Un momento De charla De jolgorio si quieres Donde podían compartir Sin ningún tipo de peligro Sus ideas Sus ideas heterodosas El otro Es un componente sexual Y no lo olvidemos Eso sí existe Eso es típico De las sectas actuales También Eran personas Liberadas Eran personas Que buscaban Estos encuentros En la tercera fase Por utilizar una tecnología Ufológica Para tener sus escarceos sexuales Y para eso También le servían Este tipo de alucinógenos Que ingerían Y a partir de ahí Se crean También muchísimas leyendas Totalmente fantásticas Alrededor de ello Antes hablabas tú De la leche De la leche En las tradiciones germánicas Se le llamaba El polvo de la quelarre El polvo de la quelarre Decían que servía Para que las brujas Al ingerirlos Les convertían O se hacían invisibles Y eso les hacía Perpetrar Cualquier tipo De impunidad Vamos De delito En la mayor impunidad Entre ellos también Esos escarceos amorosos Bueno Eso es una variante De lo que ellos hacían Se iban A lo más frondoso Del bosque Empezaban a tener Esos contactos De ahí Que también se practicara El aborto Ojo no lo olvidemos Que muchas de estas reuniones Lo que se transmitieran En conocimientos De sustancias abortivas Y por supuesto Pues mucho más herético Todavía para Los ojos teadosos De la iglesia Etcétera Entonces yo creo Que eran de esos dos órdenes No tanto espirituales Sino de intelectuales De conocimiento Y sexuales Pero fijaros que Ambos casos Tanto para A mí me da igual Que esa iglesia católica Que las creencias protestantes No, no, claro Clásicas del siglo XVII Fanáticas No dejaba de tratarse De un enemigo Un enemigo visible Porque estaba rompiendo La estructura social Y política establecida Es verdad Que luego Dentro del mito El mito se alimenta De la cantidad de mujeres Solteras y viudas Que llegan a ser consideradas Por algunos poderes Establecidos en Alemania Como una amenaza Una amenaza Sí, sí Desclarísimamente Eran mujeres independientes Que actuaban y pensaban Por su cuenta Que no obedecían A sus maridos O a sus pastores protestantes O a sus curas católicos Y que encima Se lo pasaban bien Bueno, ya es que Había que hacer algo Entonces, de ahí Nace la terrorífica Persecución centroeuropea A las brujas En el siglo XVII Es que eran Una verdadera amenaza Para el sistema De control social Que se había establecido Después de las grandes guerras De la religión Es una buena explicación Es la más común Ahora mismo Por lo menos es la que Aquí voy a decir Las feministas Pero aquí es verdad Es la que Los antropólogos Y en gran parte El movimiento feminista Me refiero a este Como investigación intelectual Ha llegado a la conclusión De que pudo ser La causa esencial Es lo que es de tipo económico También Había Una enorme independencia Que podía Había pueblos enteros Donde eran mujeres Las que dirigían Organizaban y gobernaban Todo Pero esto propicado Por las guerras Claro, básicamente Es que la despoblación En algunas ciudades De centro de Alemania Llegó a casi 8 De cada 10 varones En algunos sitios Y entonces, claro En lugares así Se estaba creando Un orden nuevo Un orden nuevo Donde el control clásico Representado por los príncipes Ya fueran protestantes católicos Y por la iglesia de turno Ya fueran protestantes católicas Y al borde de la poligamia Claro, no Una poligamia necesaria Una poligamia necesaria Porque no había otra forma Esto es algo parecido A lo que luego se reproduce En Paraguay En el siglo XIX Cuando la ley La ley de vientre libre Lo que pasa es que La ley de vientre libre Es favorecida por el Estado Porque ha perdido 9 de cada 10 varones Aquí es al revés Es decir, es que es una amenaza absoluta Porque se te está generando Una micro sociedad autosuficiente Porque es la que controlaba el campo La que controlaba la ganadería La que empezaba a controlar el comercio A pequeña escala Entonces, esto se le pone fin De una manera radical Y la manera radical Es que toda esta gente En un lapso muy corto Por eso es un lapso de solamente 20 años Pasan de ser consideradas Mujeres solas A ser consideradas brujas Brujas Y ahora debemos tener miedo A las brujas, Jesús Ahí va el purgi moderno ¿Va el purgis moderno? Ah, pero yo creo que no El concepto de bruja ha cambiado Por suerte Y ahora incluso Ahora es brujita No solo De hecho, la experta es en 1906 No solo te esconde De esa denominación Sino que la gente Alardea de ser brujo Presume, ¿no? Presume, lo cual Me deja de ser también Un curioso contraste Un día tenemos que hacer Un monográfico zona cero Con tanta brujería falsa Que hay por ahí danzando, ¿no? Sí, sí, hay muchísima Pero bueno, eso Está un poco Pues lo que es el rescaldo De la nueva era Donde se alimentan Pues viejas creencias Pero totalmente edulcoradas Con habitamentos Totalmente espurios Que lo que le hacen es Perciversar Me da mucha pena Claro, la brujería Huica, por ejemplo Los neodruidas Que celebran esto Como si fuera Pero forma parte Forma parte De los tiempos Que estamos viviendo Siempre ha habido Como dos ramas En cualquier disciplina De las que podamos Haber tratado Es decir La ortodosa La fiel La seria La que se mantiene Un poco Pues conforme A la tradición sagrada Y bueno Pues la de cachondeo La de la secta Peligrosa Juerguística Etcétera, etcétera Eso siempre lo ha habido Lo que pasa es que ahora más ¿Por qué? Porque hay más libertad de cultos Ahora prácticamente Todo está permitido Y eso hace Que proliferen Todavía muchísimo más Pues todo este tipo Vamos a llamarle Unos sectas a lo mejor Pero sí de grupúsculos Alrededor un poco De la brujería Yo cuando sale Una brujita de estas En la tele Que además Van y están estupendas Porque dice Que asesoran A los famosos Y a los políticos Y nunca dan los nombres Porque claro Es secreto y tal Y empiezan a dar Los horóscopos De la semana Claro Luego vas a la bruja De la televisión De al lado Y te da otra Preseroróscopo ¿Dónde interpretarán? La bruja Tal como se entendía En Galicia La bruja era la meiga Era la sabia La sabia De la ciudad popular Del uso de las hierbas Y después ya se empezó A hacer diferenciaciones De la meiga negra Y de la meiga blanca Pero en su sentido Etimológico El original El primigenio Era la sabia Era la que conocía Los remedios botánicos De la aldea Y era la persona capaz De no solo de curar Las enfermedades del cuerpo Sino también Las enfermedades del alma Porque eran las primeras Psicólogas que había Lo que pasa es que eso Estaba mal visto Y eso es lo que había Que atajar Y por ahí Es donde empieza Toda esa fama negra Que tienen las bocas Porque evidentemente Al igual que había sabias Había otras personas Que utilizaban estos hechizos Para atraer a la persona amada Para conseguir Determinadas cosas Siempre por dinero Y se fue generando Pues en fin Cierta animosidad Hacia ellas Pero en principio Es eso Era la sabia Era la persona Que realmente conocía Y la persona más valorada Equivalía Dentro del chamanismo Siberiano O mesoamericano Equivalía al chamán A la persona Que estaba en contacto Con el mundo espiritual Y las meigas Además habían utilizado Los condicionantes psicológicos Y sociales como nadie Es que es una de las esencias Del control Del control de la población A través de las fiestas Y la seguridad popular De una manera de reunirse No había radio No había televisión No había periódicos La forma de manifestar El conocimiento que se había adquirido Y que se había dado A lo largo de los siglos anteriores Era el provocar O generar reuniones Que siempre estaban Más o menos en relación Con algún hecho natural De importancia Ya fuera un solsticio O bien eso Pues una fiesta Al comienzo del año O la fiesta Al final del año Una fiesta que se elegía En un momento dado Para honrar a los muertos O a los antepasados De esa manera Se justificaba El generar reuniones Donde de nuevo Se transmitía De una generación a otra Todo lo que se sabía No dejan de ser Formas culturales Ancestrales Tamizadas A lo largo del tiempo Por las diversas religiones Que han ido pasando Y por la forma En la que va evolucionando La sociedad Pero quedaron Quedaron ahí Como pequeños residuos De lo que había sido Un mundo Que bueno Que obviamente Ha desaparecido ya La noche de Valpurgis Vamos a pedir A nuestros buenos asesores Alguna recomendación Para pasar mejor la noche Porque lo estamos pasando Francamente mal Tenemos muchas visitas extrañas Vienen de otros mundos Posiblemente De ese mundo invisible No sé Venga Tu recomendación Jesús Para pasar una buena noche De Valpurgis Bueno pues voy a recomendar En un lugar de España Donde se celebra Esta noche No como Valpurgis Pero con un ritual Muy específico Genuino Variopinto Y desde luego Con propiedades terapéuticas Estoy hablando de De una localidad De Ciudad Real Fontanarejo de los Montes Así se llama Donde en esta noche Celebran Las luminarias O lumbres Que también denominan Fiesta de la romera La romera Es lo que ellos dan al romero Lo que hacen es Con estas lumbres Es coger Romero seco Y lo van apilando Alrededor de De las casas Entonces A las doce Prenden fuego A este romero Se crea una humareda Monumental Y abren todas las puertas Y todas las ventanas De las casas Para que ese humo purificador Del romero Este Rosmarinus officinalis Y no hace falta recordar Ahora la cantidad De virtudes Que tiene el romero De ahí que diga El refrán Que de las virtudes Del romero Se puede escribir Un libro entero Bueno pues Ese humo purificador Ese humerio Va penetrando En todas las casas Y se va purificando Las casas De los malos espíritus De las malas influencias Para que el resto Del año Este totalmente Preservado Bueno pues esto Es un rito Que yo sepa Solo se hace En esta noche En otros pueblos Se hace en otras noches En esta noche En Fontanarejo De los Montes En Ciudad Real Yo voy a citar Por mi parte Una gallega Que es el día 3 De mayo Que está relacionada Con el culto a los árboles Una fiesta muy bonita En Orense En Lanza Donde lo que se elige Es el árbol de mayo El árbol que tiene que simbolizar El nacimiento De la naturaleza En primavera Durante todo el mes de mayo Y es una fiesta simbólica Una fiesta simbólica Y demuestra el poder que tenía Entre los antiguos celtas La naturaleza Y lo esencial Que la consideraban Para la apertura del nuevo año Bueno pues aquí Como somos tan positivos siempre Hemos ofrecido El lado oscuro De Valpurgis Por supuesto Lo tiene Ahí están esos aclares O sabat Esas brujas Con el ungüento Volando por los aires Tremendo esto Y el de la escoba Y el lado benefactor Que es el Efectivamente La llegada definitiva De la primavera La búsqueda De los árboles La purificación De las aldeas De los pueblos Las llamas Que dicen muchas tradiciones Que desde Donde se pueda ver la llama Hasta ese punto Estará el pueblo protegido Exactamente Y hasta donde se llora El chasquido de los látigos Que también era una ceremonia Has citado al comenzar Las fiestas de los clanes escoceses Cuando encendían las llamas Y has citado justo el motivo Sí, ese es Bueno pues Oye que ha quedado muy bien Muy bien Y ya si quieres Como colofón También esta noche Es uno de los dos días De desplazamiento Que tenían las hadas Y los duendes Para desplazarse Con todos sus seres Según las tradiciones Sanglosajonas No las germanicas Entonces en esta noche Se están desplazando Las hadas En esta noche Y en la noche de San Juan Son las dos ceremonias Así claves Donde se desplazaban Con todos sus enseres Porque ellos Pensaban Que había cuatro fechas De desplazamiento Los dos Más importantes Eran estos que te acabo de decir Y en esta noche Sería uno de ellos Entonces se desplazan A otro lugar Del bosque A otra morada Para empezar a Bueno Iniciar un poco su vida Prácticamente desde el principio Bueno pues ahí lo tenéis Esta noche Que precioso final Tenemos una noche Donde las hadas Y los duendes Buscan nueva morada En el bosque No está nada malo Un saludo para ellos Y un saludo para Jesús Callejo Y Carlos Canales Que son los auténticos duendes De este programa Muchas gracias Nos vemos el viernes El viernes Y hasta veros